En el extenso ramillete de propuestas que salían planteado a los candidatos a la presidencia de la República, hay una que pareciera tocar el centro de la llaga en el escenario de tranquilidad social del país. Estamos hablando de la creación de un Consejo Nacional de Pensiones que aglutinaría todas las instancias públicas en el ramo. La intención es atacar tres frentes peligrosos. Uno de ellos es el hecho de que hay 4.5 millones de personas, adultos mayores de 65 años, que no tienen una pensión que lo respalde, sobreviviendo apenas de la ayuda social que les entregan los diversos gobiernos. La otra alternativa es buscar salidas en el marco del faltante de reservas que tienen los fondos pensionarios del gobierno, ya sea instancias públicas como universidades, ya sea bancos de desarrollo, ya sean gobiernos estatales o municipales. El gobierno ha venido atenuando este faltante a través de inyecciones de capital que cada vez se vuelven más y más intensas. En este marco habría que buscar una alternativa, por lo menos que evite que se siga erosionando el problema. El tercero es empatar lo que marca la ley en relación con una pensión digna y lo que en este momento se ha recaudado en materia de ahorro para el retiro. A pesar de que se han instalado algunas instancias de apoyo, por ejemplo, el ahorro voluntario, por ejemplo, el bajar las comisiones de las intermediarias, la situación es verdaderamente grave en relación a si va a haber algo que realmente aliente a los trabajadores. Bajo esta circunstancia, evitar este tipo de cuestiones sería evitar necesariamente una situación peligrosa para el país en el terreno social.